De nueva cuenta, se harán valoraciones para tomar una decisión si los parachicos danzarán en la fiesta grande de Chiapa de Corzo o no. Así lo informó el patrón Guadalupe Rubicel Gómez Nigenda. Y esto, ante las celebraciones decembrinas que pudieron ocasionar contagios de COVID-19. Todavía estamos en iremos porque quiero ver cómo evoluciona todo esto, el resultado de todas estas fiestas decembrinas que tuvimos y cómo fue percutivo. La última semana me reuniré con los parachicos para decidir ya al final cómo vamos a participar. Incluso la participación de los parachicos podría cancelarse si Chiapa saliera del semáforo verde. Si se cambia de semáforo, sí se podría cancelar todo. Hoy arrancaron las festividades a propósito del Día del Niño de Atocha, donde en otros años salían las niñas y los niños a danzar por el pueblo. Sin embargo, el patrón dijo que esto se canceló por la vulnerabilidad de las y los menores, quienes no están vacunados. Recordó que ya se había tomado una determinación en torno a la danza de los parachicos, lo cual sería así. A partir del 15 en adelante, estamos hablando de 15, 17, 18, 20, 23, sí habrán algunas actividades que en ese momento no puedo más que esperar cómo se comporta la pandemia de aquí hasta el día 15 y ya podré darles una información más clara para poder entender que estamos cuidando. Hasta este momento la decisión es que los parachicos danzarán, pero no en procesión, solo afuera de las iglesias o de los espacios donde se veneran a los santos, hasta por una hora, y que ahí mismo deberán vestirse y desvestirse. Sobre la posible participación de las chuntas, esto opinó. No puedo, hay cosas que a veces no me incumben por cuestiones de que están fuera de mi alcance, pero la invitación es la que nosotros en los acuerdos que tenemos es de cuidarnos, de respetar la sana distancia, de cuidar lo que nos indica el protocolo del sector salud para poder evitar los contagios y exhorto a la población a que pongamos los pies sobre la tierra y las participaciones que tengamos dentro de la festividad que sean con mucho cuidado, mucho respeto. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.